Muy impactante. El día que María Félix humilló a Silvia Pinal en el bautizo de Frida Sofía. La actriz conocida como La Doña hizo unas peticiones bastante peculiares durante aquella ceremonia religiosa. Bienvenidos mis amigos a mi canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. No es una falsedad cuando decimos que la legendaria María Félix es la madrina de bautizo de la hija de Alejandra Guzmán. Sin embargo, son muy pocos los que conocen la anécdota entre la Doña y Silvia Pinal durante aquella ceremonia religiosa. Durante una entrevista que ofreció Frida Sofía para Gustavo Adolfo Infante, en el programa de primera mano, dijo que con el fin de que nadie opacara a la estrella internacional, Félix hizo dos peticiones. La celebridad conocida como María Bonita le pidió a Alejandra que nadie se le acercara durante la celebración del sacramento religioso y que en la fiesta, Silvia Pinal estuviera alejada de ella, esto para que ella fuera la única protagonista del cine de oro. Pese a las radicales peticiones, Silvia Pinal, por amor a su hija y nieta, accedió. Durante el bautismo, realizado en 1992, permaneció en la parte posterior del lugar. Es decir, que se perdió de uno de los momentos más importantes de la reina de corazones como mamá. Por otra parte, Frida Sofía reveló que si, la doña, accedió a ser su madrina de bautizo fue por su amistad con su abuela paterna, Estela Moctezuma, y no por su relación con Silvia Pinal. También mencionó que si fuera posible ella se quitaría el apellido Guzmán y usaría el de su madrina de bautizo. Yo creo que soy Frida Félix, me encanta todo lo que dice, cómo se maneja, qué hace, para mí sigue viva, si con alguien me puedo relacionar, es con María Félix, sentenció Frida Sofía. Mientras tanto, en otra actualización. María Félix impuso moda en el cine de oro con este collar y esta famosa actriz de Hollywood usó el mismo accesorio. María Félix tenía un gran gusto por las joyas y cuando murió algunas fueron subastadas por altos montos. De hecho, una llegó a una popular actriz de Hollywood. La actriz mexicana María Félix, mejor conocida Domo, María Bonita, o La Doña, era reconocida por su inigualable belleza, su talento como actriz y su gran personalidad. Sin embargo, también destacaba por su elegancia y gran gusto, ya que siempre imponía moda con sus atuendos y accesorios. De hecho, fue tanta su influencia que en una ocasión la actriz estadounidense Meryl Streep, quien es famosa por participar en películas como Mamma Mía, o El Diablo Viste a la Moda, utilizó el mismo collar que la doña durante una reconocida premiación de cine. ¿En dónde utilizó el collar Meryl? Durante los premios Oscar del año 2007, la actriz estadounidense estaba nominada como Mejor Actriz, gracias a su papel en El Diablo Viste a la Moda, donde interpretó a Miranda Priestley. Ahí fue cuando presumió el collar que le perteneció a la doña y sorprendió a todos con su gran joyería. Dicho collar de color naranja con plateado fue hecho con oro, 18 quilates de piedra onyx y diamantes y la estadounidense lo combinó con un atuendo de color negro con verde esmeralda. Además, acompañó con unos pequeños aretes, un ligero maquillaje y su cabellera suelta. Aquella velada, aún con el glamuroso collar y elegante atuendo, Meryl no ganó el premio y se lo llevó su compañera Helen Mirren, quien estaba nominada por la película, La Reina. ¿Cómo fue que consiguió el collar de la doña? De acuerdo con diversos reportes, el collar que utilizó Meryl pertenecía a María Félix y fue subastado en 1996 en Geneva, Suiza, donde se cree la estadounidense lo adquirió. Sin embargo, luego de que la actriz posó con el collar de la doña en aquella premiación, dicho accesorio no fue visto nuevamente, por lo que se desconoce quién sea el actual dueño, ya que volvió a ser subastado. Nuestras noticias de hoy terminan aquí. Gracias por mirar, no olvide dejar cualquier comentario a continuación en los comentarios si lo encuentra útil. Y apóyanos aún más suscribiéndote al canal Recuerdos del Cine de Oro. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.